La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Estamos diante da casa natal de Julio Camba Aquí é donde naceu o 16 de dezembro de 1884 Criouse durante os 14 primeiros anos de vida Unha casa de estilo mariñeiro, característica da época Era unha casa que tiña moito renombre porque nela viviu o abuelo de Camba Que era o perito Camba, era un perito agrimensor O cal naquela época daba unha importancia enorme a súa figura O pai de Julio Camba, no alto do patín, tiña o todo pechado Tiña o cheo de fórmulas que él facía para curar, para tratar determinados males Porque él como practicante en medicina tamén tiña as súas propias fórmulas Coas que intentaba, pois, axudar a xente que padecía determinadas enfermidades naquela época Era unha casa de certa relevancia E a familia de Camba, pois, tanto o abó como o pai Foron en distintas épocas concelleiros do Concello de Vilanova de Arousa Tenía yo 10 ou 12 anos Cando un señor piadoso hablou con mis padres E les ofició costearme a carrera de cura Eu había comenzado entonces a fumar E estaba ensaiándome en echar humo por as narices Este acto de echar humo por as narices Era para mi el signo máis fuerte da virilidad E lo ejecutaba solemnemente delante de mi novia La cual ya vestía de largo En aquella faltaba yo frecuentemente a la escuela e a la misa La misa me ruinaba máis todavía que a la escuela E en el atrio de la iglesia solía yo hacer gala de un escepticismo volteriano Que era el terror de mi novia Tener novia, echar humo por as narices E estar en el secreto de las cosas de la iglesia Solo me faltaba unha capa e un poco de bigote Para ser un don Juan ateo, seductor y cruel Como el de una compañía de fantoches Que había estado recientemente en el pueblo Julio Camba durante a súa infancia Asistiu a dúas escolas diferentes Fui a escola de don Joaquín, no cabo E foi a escola de don Pastor Pombo Que era no centro de Vilanova Don Manuel Camba Bóvedad siempre tuvo la pretensión de que sus hijos estudiase Tuvieran una formación académica Las perspectivas que tenía con Julio no eran muy buenas Por sus conocidos fracasos Él consideraba que a escola era un lugar de suplicio Donde os mestres os sometían a diferentes tormentos A verdade é que existían os castigos físicos Era a filosofía de entón Era de que a letra con sangre entra E Camba recordaba a don Joaquín Sobre todo como un personaje bastante violento Julio no se adaptó al sistema de estudios Julio muy pronto en Marín Se interesó más por la literatura Que por el compromiso académico Pero a pesar de eso En este edificio del Instituto de Pontevedra El 30 de septiembre de 1897 Aprobó el examen de ingreso con aprobado Él era una persona muy leída Él, tanto en la botica de Lizardo Barreiro en Vila García Como en la botica de Don Pedro Catalá en Marín Leó muchísimos libros e muchísimas revistas Incluso viñando a Estranxeiro Porque nas boticas naquela época Nas reboticas Había unhas bibliotecas moi relevantes Moi importantes Os boticarios coleccionaban libros E coleccionaban revistas Se cree que as primeiras lecturas de Camba Proceden dai Leía todo o que lle viña a man Incluso se di que o primeiro inglés Que él practicou Foi lendo revistas que procedían da Gran Bretaña La escuela rural É un lugar de tortura Donde me enviaban mis padres para castigarme Os locais son infectos e pequenos As enfermedades de suciedade Se hacen allí comunes a todos E ao cabo de seis ou sete anos Sale uno de allí Sabendo as cuatro reglas Escribir Al dictado Los quebrados Las fábulas de Diarte E o catecismo Del padre Estete Pero que importa Haber aprendido pouco ou moito O malo É que da escola Se sale con un odio terrible Al estudio Doña Juana Andreu Temes Madre de Julio Camba Era originaria desta calle La Rúa Nova de Arriba Andreu é un apellido valenciano E a Rúa Nova de Arriba E a Rúa Nova de Arriba E a Pontevedra Viene despois da Primera Guerra Mundial Foi unha figura importante Na vida de Julio Camba Porque ele adoraba a Anai E así o demostrou en múltiples cartas Que lle escribía Sobre todo a raíz de que Embiduara Por ano 1917 Entón Julio estaba en contacto permanente con ela E trataba de axudarlle Porque quedou nunha situación económica complicada O perder o seu marido A Manuel Camba Entón Julio escribíalle moi frecuentemente Demostraballe un cariño extraordinario Porque ela quedou con moi pocas posibilidades De subsistir económicamente Entón, bueno Sempre vine a veranear a Vila Nova Porque desexaba contactar con a Anai E convivir con ela Que tamén o mantinha informado Da evolución Das distintas amistades que tiña ela en Vila Nova A Ría da Rousa para Julio Camba Era unha das paisaxes máis maravillosas Que se podían contemplar en todo o mundo Tiña unha vinculación sentimental Moi íntima, moi intensa Con esta Ría Que o acompañaba sempre Tanto en Madrid como nas súas viaxes Por os distintos países do mundo occidental Por as distintas capitais do mundo occidental Queríalle tanto a esta Ría Que precisaba vir aquí Cada vez que regresaba Que retornaba dun deses viaxes Este era o seu refuxo Era o seu lugar de encontro Ca raíces, coas amistades, coa familia Era ese refuxo que todos precisamos Para repousar Despois de unha longa tempada de traballo O camino de Santiago O que quiera trasladarse en ferrocarril Al siglo XIII Que non pensa en Santiago O máis siglo XIII de Santiago É o viaje Desde La Coruña se van a automóvil Pero que automóvil Viajando en él Eu he tenido unha sensación de cosa arcaica E primitiva Que non hubiese podido tener Nunca viajando en unha dirigencia Me parecía así como Si o automovilismo Fuese unha invención medieval Unha invención que se hubiese perfeccionado En outras partes A fuerza de siglos Pero que hubiese permanecido estacionaria En el camino de Santiago Si me aseguran Que cuando se descubrió El cuerpo del apóstol Aquel mismo automóvil Había servido Para conducir a Santiago Los primeros peregrinos Yo lo creo sin vacilar En Santiago quise comprar periódicos Pero non había máis Que el correo español Y el debate Eso tamén me produjo Unha impresión medievalista Se hablaba de la guerra E a mí me parecía Que ya en el siglo XIII Se debía de comentar en Santiago La guerra europea Con el mismo criterio Lo que me pareció Más moderno Fue la catedral En ninguna parte Se encuentran más adelantadas Las catedrales medievales La catedral de Santiago Podría estar perfectamente En Francia En Inglaterra O en Alemania Ante la catedral de Santiago Non se experimenta Ninguna impresión de anacronismo Esa impresión Si non se ha recibido antes Se recibe despues Cando uno pregunta Las horas de tren Para Villa García Y le dicen a uno Que ese tren Solo sale Tres veces por semana Don Julio se le invitaba Se levantaba tarde Se iba para el terrón Tomaba el sol integral Totalmente desnudo En la peña aquella Era el condamina Non había nada Venía a comer A las dos y medio O tres Después de comer Se venía para el casino Estaba jugando Hasta las seis o siete De la tarde A las siete Se iba para casa Se conoce que merendaba Y despues a la noche Venía Venía y se reunía Con la fuente Y el ojero Y tal Y empezaban a charlar Nosotros éramos chavales Nos preocupábamos de nada El de oficio Era un poco vago Escribía porque Non tenía otra cosa Que facer Porque necesitaba Escribir Para pagar O palas Digámoslo Si figuradamente Va haciendo un estilo Cada vez más sintético Lo hizo Por un interés Estilístico Porque él quería Mejorar su estilo Yo creo que no Simplemente Por pereza Por pereza Jugaba las cartas Con la sirvienta Y así no Le ganaba Y no le pagaba Era un poco frescales Pero bueno Era la necesidad Porque nunca tuvo Un duro disponible Y podía ganar Su dinero Porque cuando escribía Las editoriales Le pagaban Pero Se le escapaba De las manos ¿Alguna vez le dio propina Por traerle el tabaco? ¿Alguna vez le dio propina? Jamás Jamás Era Era Tacano Ah, con la fuente Decía que no sabía De qué color tenía la cartera O se escribió de noche Según decía Decía la muchacha La felisa Escribía de noche De día No, no No escribía Salvanto la tarde Claro Escribía para vez Y recuerdo un detalle Que contaba ella Se lo contaba a mi sogra Que Don Julio Se está acabando el dinero Porque Le daba el dinero Para sostener la casa No te preocupes Esa noche Me adondaban un par de artículos Para veces Mañana ya tenemos dinero No sé si eran 10.000 presentes O la cosa es una cantidad Fabulosa Pa' que En época Ya no Pero era muy agradable Un hombre Un hombre Además hablaba con todo el mundo Así que un lote Lo logró No hay en plan Y nada Don Julio Don Julio esto Don Julio el otro Don Julio tal Todos a todos Se le querían muchísimo Porque además Se le venía mucho Villanueva Después ya dejó de venir Bueno Claro Ya el hombre era Era mayor Ya porque Ya en los años Cuando yo Lo conocí Lo conocí antes Pero bueno Cuando hablé con él Lo traté Cuando le fui A comprar el tabaco Fue en el año 36 Y ya por aquella Iba andar por 60 años Más o menos Si no tenía 60 Iba andar cerca de él Bueno Cuando yo estaba Estudiando en Santiago Pues Vía el ABC Iba al Dermi Tomar un cafeitario Echaba un vistazo Vía un artículo De Julio Camp Y compraba el vecino No sé si me gastaba 150 centímetros Y tengo ahí Conservo ahí varios Artículos Galicia Galicia Es una tierra de sardinas Y de políticos Las sardinas Nacen unas de otras Y los políticos también Para ser un político gallego Lo primero que se necesita Es ser pariente De otro político gallego El hijo De un gran político gallego Tiene desde su nacimiento Categoría de ministro El sobrino Tiene categoría De subsecretario O de director general Y así sucesivamente Y cuando uno No es hijo Ni sobrino De ningún político gallego Cosa rara Dada la portentosa Facultad de reproducción Que caracteriza esta región Entonces tiene uno Que hacerle el amor A una de sus hijas O una de sus sobrinas Huelga advertir Que a los que Emparentan por este procedimiento Con los prohombres De la política Se les llama Parientes políticos Luego El nuevo político Se va a Madrid Y comienza a pedir Pide muelles Dársenas Dársenas Puentes Carreteras Grupos escolares Lo que haya Un día Paseándome Por los pasillos Del congreso Con un prócer De la política Vimos aparecer A lo lejos La figura De un diputado Paisano mío Vamos a darle Esquinazo Me dijo el prócer Porque en cuanto Me descuide Ese hombre Me saca un puerto Hay quien le concede Mucha importancia Un puerto Aunque solo sea De 300 o 400 mil pesetas Sin embargo Es mucho más fácil Que un amigo Le dé a uno un puerto Que no una escribanía De bronce A veces Para captarse La buena voluntad Del ministro El diputado pedigüeño Le regalaba Una caja de puros Una caja de puros Por un puerto Otras veces No había puertos disponibles Un puerto ¿No le sería a usted Igual un puente? Hombre Yo he prometido Un puerto Es que la consignación Para esta clase de obras Está completamente agotada Animes usted Y lleves un puente Podemos darle uno magnífico El diputado Iba resignándose Si a lo menos Tuviéramos un río Exclamaba Ya medio convencido Y al final Acababa por llevarse el puente Ya que el caso Era llevarse algo Se le daba un puente Al pueblo Que necesitaba un puerto Y el que esperaba el puente Tenía que arreglárselas Con un grupo escolar El marqués de Riestra Padre espiritual De todos los políticos gallegos Aportaba a las obras Sus maderas Sus ladrillos Su cemento Y sus materiales de construcción Los pueblos agradecidos Hacían fiestas Los diputados Salían reelegidos Y todo el mundo Tan contento Al ver ahora Todas estas carreteras Todas estas escuelas Todos estos muelles Y todas estas dárselas Yo tengo la sensación De que alguien Está de días Y que los amigos Y parientes Le han llenado la casa De objetos inútiles Y aparatosos Veinte escribanías Una docena de bastones Una docena de paraguas Quince pitilleras Doscientos cubiertos De plata meneses Con la falta Que a lo mejor Le hace al festejado Un gabán de invierno O una mesa de despacho Cando Ainda non cumplira Os quince anos Camba Cansao xa Da súa vida sedentaria Traballando de mancebo Na botica De Lisardo Barreiro En Vila García Na botica De Don Pedro Catalá En Marín Pois leouse a manta a cabeza Decidiu Meterse de polizón Un barco Que facía Travesía Dende Galicia Hasta Buenos Aires Camba Na Argentina Pois a verdad Viviu Nuna situación De penuria De penuria E tuvo A xuda Dos anarquistas Os anarquistas Tinian Unas solidaridades Entre eles Unas resistencias De solidaridades Muy grande Muy grande Ele en principio Foi Para tratar De triunfar Na prensa Galega En Bosaires Pero A colonia galega Sobre todo A intelectualidade galega Non lle prestou Muita atención E Converteuse Nun dos líderes Do movimento Anarquista De maneira Que O pouco tempo De estar ali Xa estaba Fichado Pola policía Xa iniciaron Un expediente Contra el Por actividades Perigosas Que desenvolvia Na ciudad Do Plata Bueno A expulsión De campas De Argentina Debe ser A folga xeral Mais grande Que padeceu O país Hasta ese momento Que foi A folga xeral Revolucionaria Que dura Mais ou menos Entre o 19 de noviembre E o 26 de noviembre Do ano 1902 A inestabilidade A inestabilidade Política Estabil Do na Argentina Iba facendo virar As autoridades Desa permisibilidad Que había Cos anarquistas Entón sacan A unha irresidencia Na equívoca idea De que a maioría Dos anarquistas Eran emigrados Europeos Que buscaban Refuxionar Xentina E que eran Realmente Os grandes excitadores Cando iso Demostrouse Que o tempo Que non foi así Por tanto O que tuveron Que acudir Dous días Despois Na noite Do 24 de novembre Do ano 1902 Tanto Congreso No Senado En dúas sesións Continuas Pero na misma noite E decretar O estado de sitio Entón E cando interven O exército E prácticamente A final do día 26 de novembro De ese ano Pois a folga Xa estaba Completamente paralizada Cando o que fixo Pois foi a acudir A esa especie De boronata Boronata Anarquista Arxentina Que tiña Orsiniversari Donde todos os refugiados O todos os que non tiñan que comer Iban a casa dele E ali vivía E a mañán seguinte Cando vai a salir Ele tido para a policía Entón Cando se leva ao puerto Está ali Varios días E o día 30 O día 30 de novembro Dese ano De 1902 Parte Con outros 10 máis Para España E así Camba Convertiu-se No primeiro Emigrante Español Que ao cal Xa leu gratis A viaxe Tanto de ida Como de volta De ida como polizón E de volta Como expulsado Vengo Julio Camba Que chega a Arxentina Chega a unha cidade Sobre todo Que naquela altura Era a segunda metrópole atlántica Despois de Nova York Era un fervedoiro De iniciativas culturais Un fervedoiro de iniciativas sociais E políticas Era un certo seito Tambén un laboratorio De enseñaría social Das institucións Tanto arxentinas Como da propia capitalidade Onde se xuntaban Inmigrantes De moitas procedencias Comezos do século XX A maioría Dos inmigrantes Que chegaban Chegaban Sobre todo Da Italia Naquela altura Espezan a chegar Da Italia do sur Meridionais Primeiro chegaran Da Italia do norte Pero tamén Un número creciente De españóis E dentro deles Sobre todo Mais de 50% Sabemos que eran galegos A estancia de Camba Dentro Do anarquismo Argentino Foi moi positiva Non só Por a conformación Ideológica Porque realmente Nese ano épico Que ele militou No anarquismo Argentino Viviu No intensamente Sino tamén No ámbito literario Calquera Que compare As publicacións Que tiña Camba En Galicia Antes de ir para a Argentina Tanto sea No Diario de Pontevedra Tanto sea Na Idea Moderna De Lugo Ou na Revista Galega Vemos Que teñen Un nivel Muy inferior Muy inferior Os artigos Que publicou na Argentina E máis Camba Durante o tempo Que estuvo Nos medios libertarios Argentinos Pois Foi adquirindo prestigio E tanto foi así Que de empezar En iniciarse Con un artículo De crítica literaria Sobre a obra Grotescos De Turdera Chegou a publicar Artículos De gran contenido teórico Sobre todo La patria Pero Sua importancia Nesos medios Chegou a que Nos últimos meses En octubre E noviembre Pois chegar a dar conferencias En varios centros Anarquistas Como é o caso De los defensores De novas ideas 11 de enero De 1903 Chega a Camba Vila Nova Acompañado de seu pai E en junio aparece Que formará Parte Do equipo De redacción De un diario libertario Que se vai editar En Madrid Que é a Tierra e Libertad Supón para él O comenzo De unha etapa Todavía máis comprometida E con máis represión Da que mantuvo Na Arxentina Que é seu compromiso Con Arquismo Español E tamén O inicio De súa actividade profesional Como periodista Que o mantería Ao largo da súa vida De unha etapa O enero De unha etapa De unha etapa De unha etapa Seis unha etapa De unha etapa Que o mantería Asegúr Asegúr De unha etapa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.